Hola de nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc, nuestro programa para hablar a diario de salud, de temas de bienestar para todos, en especial para la familia. Hoy elegimos un tema que seguramente les va a interesar porque se van a ver identificados, estoy segura, y es el manguito rotador, que muchas veces nos duele. Sentimos mucho dolor en el hombro, ¿por qué? ¿Cómo se cura? ¿Qué tratamientos pueden hacerse? ¿Se debe operar? ¿Sí o no? El famoso manguito rotador es el tema de hoy en Alodoc. ¡Bienvenidos! Y yo digo el famoso manguito rotador porque en muchas ocasiones se nos presenta este dolor tan intenso en el hombro y empezamos a hacer maromas y empezamos a moverlo y a sacudirlo, y resulta que es por causa de muchos factores que inconscientemente estamos haciendo. Hoy vamos a ser un poco más conscientes y para aterrizar este tema invitamos al especialista, fisioterapeuta Sebastián Botero. ¡Qué gusto tenerlo de nuevo con nosotros, doctora Adelante! ¡Bienvenido! Muchas gracias. ¿Cómo vamos? Excelente, excelente. Yo les decía hace unos minutos que hablo del famoso manguito rotador. Cuéntenos usted, de manera simple y fácil y concreta, ¿qué es el famoso manguito rotador que compone nuestro hombro? Bueno, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí de nuevo. Y nuestra misión siempre es enseñar a la gente para prevenir y mejorar lo que ya está. Y bien dicho el famoso manguito rotador porque es una lesión muy común, un motivo de consulta que se ve mucho en todos nuestros consultorios y a nivel general en la parte ortopédica y fisioterapia. El manguito rotador son un conjunto de músculos, de cuatro músculos y tendones que está en toda la ubicación anatómica del hombro. Entonces, por eso es tan doloroso, por eso es tan limitante, por eso se presenta tanto, porque el hombro es una articulación triaxial, tiene tres planos de movimiento. Es una de las articulaciones principales del cuerpo junto con la cadera y sufre mucho desgaste, sufre mucha acción, mucha tensión, mucho abuso, por decirlo así. Entonces, por eso se inflama tanto. Exactamente, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que sucede que genera tanto dolor? ¿Inflamación? Claro que sí. Entonces, en un comienzo, en una etapa inicial, es una inflamación de alguno, puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres o puede ser los cuatro, ¿cierto? En cada paciente es diferente, cada etapa es diferente, pero en conclusión, la primera etapa es la inflamación de alguno de esos tendones. El manguito rotador está compuesto por cuatro músculos, que es el infraespinoso, el supraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Son los nombres de los músculos para que alguna de las personas se guíe un poquito como sobre esto. Y se puede inflamar el tendón o una de la parte de los vientres musculares de alguno de esos músculos. ¿Por qué se puede inflamar? Por demasiado uso, por sobrecarga, por malos movimientos, por malas posturas, por golpes, por traumas. Son un montón de razones por las que se pueden inflamar y este es el comienzo de ese síndrome del manguito rotador. Bueno, es tan frecuente porque inconscientemente hacemos un montón de movimientos y de actividades que van generando esa inflamación. El movimiento repetitivo y continuo también en algunos momentos del día lo puede ocasionar. Entonces, vamos a hacer un poco más específico a cuáles son algunas de esas actividades que en sí en sí le están apuntando, digamos, a la inflamación de alguno de estos sectores del manguito. Perfecto. Entonces, lo acabaste de mencionar muy claramente. Se puede dar por movimientos repetitivos a nivel laboral o a nivel de casa. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una persona que está todo el día picando cosas, alimentos en la casa o en un restaurante. Entonces, ese movimiento repetitivo de cortar, de hacer fuerza y de estar moviendo en algún plano ese hombro, sea en flexión, en extensión, en rotaciones, en abducción, que son los nombres de los movimientos que hace el hombro. Por ejemplo, pintores que están haciendo movimientos de extensión del hombro hacia arriba, hacia abajo. Personas que trabajan en fábricas, en maquinaria y que están haciendo esos movimientos repetitivos, continuos. Personas que cargan cosas pesadas, por ejemplo, los que cargan bultos, los que cargan cemento, en las plazas de mercado que están siempre cargando un bulto de vegetales, de verduras, de papas, y siempre están presionando el manguito rotador, el hombro. Las amas de casa, es muy común en las amas de casa por los movimientos repetitivos al hacer las actividades domésticas, ¿cierto? Sí. No solo mujeres, sino hombres también que también ayudamos en la casa. Barrer, trapear, extender la ropa, porque al hacer ese movimiento de extensión del hombro, se está presionando esos tendones. O sea, casi que cualquier actividad, sea laboral, sea de casa, sea artística, lúdica, ¿cierto? Pintar, border, coser, hacer, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con manualidades, pero que implique ese movimiento continuo del hombro, puede darnos esa inflamación. Bueno, aparte de esos movimientos repetitivos, también puede ser por trauma, por golpe. Claro que sí, traumas deportivos, traumas en un choque, en un accidente de tránsito, un golpe directo en esa zona del hombro, en la zona anatómica, inclusive puede ser secundario, por ejemplo, a cualquier accidente, caída en bicicleta o algo, que tenga un trauma, por ejemplo, en la parte de la clavícula o en la zona del hombro, y que luego de esto se inflame alguno de estos tendones del manguito rotador. Bueno, pero como esas actividades son diarias, hacen parte de nuestro trabajo, de nuestra rutina, de nuestra cotidianidad, pues cómo podemos prevenir entonces que esto suceda, es difícil. Claro que sí, entonces ahí es donde entra el tema de prevención, porque si bien el paciente puede llegar a la consulta y uno decirle, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, lo más importante es prevenir, evitar que esa inflamación llegue, más que curar, como dice, lamentar y curar, ¿no? Entonces, prevención, muchos estiramientos, hacer un buen cuidado del cuerpo, hacer pausas activas a nivel laboral, a nivel de casa, a nivel deportivo. Cuando llevamos más de 40 minutos en una misma actividad, en un movimiento, debemos parar, desacelerarnos, cambiar de posición, estirar un poco, que la sangre oxigene bien el tejido, el cuerpo. Entonces, todas esas cositas nos ayudan a prevenir, fortalecer bastante esos músculos del manguito rotador para que estén más fuertes y puedan protegernos y sea menor la probabilidad o la incidencia de esta inflamación. ¿La edad importa? Es decir, ¿hay un momento, digamos, de la vida donde inevitablemente va a suceder? Pues bueno, realmente hay más probabilidad de que suceda a mayor edad, ¿cierto? Pero no es una seguridad que si tiene 70 años se le va a inflamar el manguito rotador, no. Porque hay personas de edad avanzada que se cuidan mucho, que no hacen esos movimientos repetitivos y que nunca les ha dolido ni les va a doler o se van a inflamar el manguito rotador. Entonces, aunque sí tiene un poco que ver, hay más probabilidad, no es una seguridad que se vaya a inflamar por la edad, no. Bueno, Sebastián, ese es un dolor que se agudiza generalmente en la noche. ¿A qué se debe? Bueno, hay varias cosas. ¿Qué siente el cuerpo? Claro que sí, bueno. Finalmente, casi que de esto podemos hablar que en cualquier tipo de dolor se va a agudizar o se puede agudizar en la noche. ¿Por qué? Por dos variables principales. Primero, en el día el paciente, la persona está en movimiento, está haciendo sus actividades. Como dice la gente, los músculos están calientes y el cerebro está concentrado en otras actividades, que no es el dolor, que no es la parte de la articulación. Cuando se llega a la casa y ya el paciente o la persona va a descansar, rebaja su movilidad, entonces los músculos se empiezan a enfriar y el cerebro, como ya no está haciendo muchas actividades, se va a concentrar en ese dolor. Y segundo, también tiene que ver con que en la noche, en la madrugada, baja un poco la temperatura a nivel general, a nivel corporal y a nivel del ambiente y ese frío hace que los nervios se pueden hacer un poquito más sensibles al dolor. No sé si has escuchado que la gente dice, no, el médico me dijo que cuando hay invierno, o si hay un país de nieve, me vaya para tierra caliente, porque el frío me hace daño. Entonces el frío hace que de pronto se aumente esa sensibilidad al dolor y se siente mucho más. Bueno, incluso en la mañana también puede molestar, porque inconscientemente dormimos sobre los hombros. Pero también digamos que es algo que en la noche, pues, ¿quién lo controla? Ese es un tema muy complicado de manejar, porque mira, a nivel teórico, a nivel de leolibros, siempre se ha dicho que la mejor posición para dormir es de medio ladito, como acurrucadito, posición fetal. Sí. Y necesariamente eso implica estar casi que apoyado sobre uno de los dos hombros, ¿cierto? Y si uno de los dos hombros está inflamado o hay una inflamación del manguito rotador, entonces necesariamente hay que dormir hacia el otro lado para cuidar ese hombre. Pero con mucha presión puede que el otro lado también se empiece a presionar. Entonces lo que nosotros decimos al paciente es, trate de acomodarse en la forma que esté más cómoda, que le genere menos molestia, menos dolor. Finalmente en la noche uno va a voltear, se va a ir acomodando, va a hacer movimientos inconscientes. Entonces, lo que más cómoda esté, mientras que vamos mejorando, quitando ese dolor. Y si no está, pues obviamente tratar de ir cambiando para prevenir esa presión constante sobre uno de los dos lados. De pronto también una de las recomendaciones sería una buena almohada, que sea un poco más grande para no hacer la fuerza sobre el hombro. Claro que sí. Hay muchas variables que se pueden manejar desde la consulta médica, desde la consulta de fisioterapia, y son unos buenos colchones, unas buenas almohadas. Un colchón debe ser un colchón duro, semiduro, porque si es demasiado blando, entonces no va a tener soporte para mi cuerpo, para mi columna. Una buena almohada debe ser una almohada que más o menos mide una cuarta, desde el huesito que está detrás de mi oreja, hasta tocar el hombro, ¿cierto? Que más o menos es una cuartica. Y que sea un material que soporte, que no... Esas famosas almohadas de plumas, de no sé qué, que son muy gorditas, muy buenas, pero apenas se acuesta uno, se aplastan todas, no son buenas porque no tienen soporte para mi cabeza. La cabeza de una persona más o menos puede pesar entre 5 y 7 kilos. Entonces imagínate ese peso en una almohada que no tenga ningún soporte, que sean plumas, que sea cualquier espuma, que tenga una buena densidad, no va a soportar. Entonces la idea es que sea una buena almohada, que tenga una buena densidad a esta altura, y que cuando nos acostemos sea cómoda, pero vuelva a su estado natural. Muy bien, vamos a revisar entonces algunas de las características... Claro que sí. ...de esta dolencia a causa del manguito rotador. Comenzamos. ¿Las agudas son producto de un trauma en el hombro? Sí, seguramente que sí. Cuando la inflamación es crónica, ¿la aguda es porque por lo general ha ocurrido un tipo de accidente de este tipo? Claro que sí. Entonces siempre vamos a llamar agudo cuando es el principio del dolor, pero cuando ya eso se vuelve después de meses que no hay mejoría, que no se quita, ya podemos hablar de que es crónico, y obviamente eso tiene mucho que ver con el manejo inicial que se le da a la lesión. Cuando hablamos de que es crónico también, entonces este dolor, esta dolencia del manguito rotador, también se debe al desgaste de las fibras del tendón y a su degeneración con la edad. Ya lo mencionamos anteriormente también. Entonces con el paso de los años también los tendones van perdiendo... Sí, se va desgastando, se va perdiendo fuerza, se va perdiendo firmeza, por eso lo que hablábamos ahorita también, una de las formas de prevenir es fortalecer bastante esos músculos desde la juventud y no dejarlo de hacer, así estemos en una edad adulta ya, y los estiramientos para que la calidad de todos esos tejidos siempre esté muy saludable. Puede ocurrir muchas veces una tendinitis, precisamente del manguito rotador, que es esa irritación en el tendón y no necesariamente que haya una ruptura. Claro, total, la tendinitis es la inflamación del tejido y ese es el comienzo, esa etapa inicial aguda, que no necesariamente hay una ruptura de fibras musculares ni de tendón y que no necesita una cirugía porque si no hay una ruptura se puede manejar conservadoramente, con terapia, con medicamentos, con otras medidas y simplemente se maneja la inflamación. La recomendación Sebastián sería entonces, ¿quietud o por el contrario, mucha terapia? Bueno, hay un poquito de cada una, dependiendo de la fase aguda en que esté, si está demasiado inflamado hay mucho dolor y no permite de pronto mucho movimiento, en un comienzo es importante un poquito de quietud, pero no dejar el hombro, o sea, quietud quiere decir disminuir la intensidad de los movimientos, disminuir las fuerzas, disminuir las variables que nos pueden causar la inflamación, pero no es quedarse quieto, no es quedarse con el hombro que la gente dice, no, es que como si estuviera olvidado ahí, muerto, no, hay que seguirse moviendo, hay que seguir haciendo actividades, inclusive ahorita está muy revaluado el tema de las inmovilizaciones a veces porque se dice antes que el movimiento es lo que nos va a ayudar a curar por mejorar la irrigación, por mejorar la movilidad. Bueno, cuando hablamos de una bursitis del manguito rotador, ¿aquí qué pasa? Esos son nombres que se le dan de acuerdo a la inflamación a la zona anatómica, estructural del que está inflamado, entonces cuando es la tendinitis es porque está inflamado el tendón, y cuando está inflamado la bursa, que es una bolsita que está dentro de la articulación, entonces ya se llama que es una bursitis, finalmente es una inflamación de la misma zona, de otro tejido por la misma zona, y se trata igual, con terapia y con todo lo que estamos manejando. ¿Qué sucede entonces cuando hay una ruptura parcial? Ahí sí entonces ya entran otros elementos a ser parte de la terapia. Claro que sí, entonces ya cuando hay una ruptura, dependiendo del porcentaje del tendón que está roto, puede ser el 50, puede ser el 70, el 80% del tendón, que estas rupturas ya normalmente son por una mala fuerza, por un golpe contundente, por un accidente, algo ya más traumático, entonces ahí se hace todo lo que es posible para evitar una cirugía. Con fisioterapia, con tratamiento con láser, con todo lo que tenemos de tecnología, cámara hiperbárica, todo lo que se puede hacer, plasma rico en plaquetas, para evitar. Ahorita estamos muy conservadores y lo que se puede evitar una cirugía, se va a tratar de hacer. Si hay que operar, pues ya como último recurso, también se hará. Bueno, pues ya regresamos para seguir hablando de cuáles podrían ser esos posibles tratamientos ante la inflamación del manguito rotador. Estamos hablando hoy de este tema en Aladoc. Ya nos vemos. Estás viendo a Loto. Manguito rotador, el tema que elegimos hoy en Aladoc. Estamos hablando con el especialista, el fisioterapeuta Sebastián Botero. Ya hemos analizado algunos factores que puedan generar esta inflamación. Hablemos ahora sí de tratamiento. Entonces, en primer lugar, lo que recomiendan los especialistas, terapia. Claro que sí. Entonces, principal, que obviamente el diagnóstico y el seguimiento lo haya hecho un médico, pues que sea idóneo, un ortopedista, un fisiatra, un deportólogo, dependiendo del manejo que se le dé. Y seguramente va a empezar mandando fisioterapia, de pronto algún medicamento para ayudar a disminuir la inflamación y el dolor, si es demasiado. Pero la terapia es fundamental. ¿Por qué? Porque en la terapia vamos a ayudar a quitar y a disminuir el dolor, a desinflamar todos esos tejidos, con todos los tratamientos y tecnología nueva que tenemos, láser, electroestimulación, ultrasonidos, bueno, todo lo que tenemos a nuestro alcance. Eso lo vamos a combinar con toda la parte física, movilidad. Ahorita está muy de moda el término rehabilitación física funcional, dinámica funcional. Y es por el mismo movimiento tratar de recuperar todo lo que se ha perdido. Entonces, movilidad, fuerza y todas esas cualidades físicas de la estabilidad del hombro. Y luego cuando ya pase el dolor y pase todas estas cualidades, si el paciente necesita algo más avanzado, por ejemplo, deportistas, que este síndrome también da mucho en deportistas que tienen ese hombro en constante movimiento, por ejemplo, beisbolistas, personas que hacen lanzamientos, basquetbolistas, todo lo que tenga implica movimiento de hombro. Entonces, aparte de ya pasar esa etapa de dolor y de recuperación de cualidades físicas, hacemos un tema ya avanzado de manejo deportivo para volverlos a retornar a su actividad física, a su actividad deportiva. Entonces, eso es lo principal. También lo podemos complementar con hidroterapia, que es el manejo en piscina, muy importante. De hecho, es muy bueno porque el agua es un medio de flotación. Entonces, las personas cuando están dentro de una piscina pueden mover más libremente el hombro con menos dolor y el agua también va a generar una resistencia al movimiento. Entonces, también fortalecemos. Entonces, el agua es muy, la piscina y la hidroterapia es muy indicada en estos tratamientos también. Bueno, vamos a escuchar inquietudes que tienen los televidentes, las resolvemos y seguimos hablando. Claro. Vamos a la consulta. Buenas, mi nombre es Daisy Franco. Quisiera saber cuáles son las secuelas de la cirugía del manguito rotador. Secuelas de la cirugía. ¿En qué momento primero vamos a determinar que se debe operar sí o sí y qué puede suceder? Claro que sí, importante. La determinación de la cirugía realmente la toma el ortopedista, ¿cierto? Pero podemos decir que así como a grandes rasgos, que se toma la decisión cuando hay uno o varios tendones ya rotos con una ruptura total, que queda el hombro inestable, que por mucho que se trabaje en la fisioterapia y todo lo que se hace, el hombro queda inestable o que queda con un dolor crónico que así se haya tratado de recuperar, el dolor es insoportable. Entonces, en esos casos se toma la decisión de una cirugía. O en el caso de deportistas que realmente necesitan tener sus articulaciones, sus tejidos totalmente sanos para poder hacer su actividad deportiva profesional, pues de entrada se toma la decisión de una cirugía. ¿Pero podría volver a romperse? ¿Se corre ese riesgo? Claro, siempre después de una cirugía o después de una reparación puede volver a romperse. El mismo tendón en otra porción diferente porque esa porción ya queda muy fuerte, muy sana. O otro tendón diferente al que se rompió inicialmente del manguito rotador. ¿Por qué? Porque no se cuida la cirugía después del posoperatorio, porque así se cuide, siguen después de los meses o años haciendo malas posturas, malos movimientos, malas fuerzas o por otro trauma diferente al inicial. Si hablamos como de las consecuencias o no de las secuelas, porque las secuelas son como cosas negativas después de la cirugía, podemos hablar que normalmente va a haber un dolor, va a haber una inflamación después de la cirugía que va a ir mejorando con las semanas y con los meses. El tiempo de cicatrización normalmente son entre seis y ocho semanas para que todos esos tejidos queden bien cicatrizados y no haya riesgo de otra ruptura. Pero después del manejo con fisioterapia y con todo lo que hacemos, seguramente no va a quedar ningún dolor, no va a quedar ninguna limitación, la movilidad va a quedar en sus rangos normales de movimientos y la persona va a poder volver a hacer todas sus actividades de la vida cotidiana, peinarse, vestirse, bueno, todo lo que hace se puede hacer normalmente. Bien, seguimos resolviendo inquietudes de los televidentes. Vamos a la consulta. Mi nombre es Tobias Villadiego y quiero saber si no me opero el manguito rotador, ¿puedo recuperarlo con terapia? Bueno, sí, el paciente decide no operarse, definitivamente no operar. ¿Puede lograr un buen desempeño solo con terapia? Bueno, esa es una pregunta muy difícil porque si necesariamente el ortopedista ya decidió y le dijo al paciente usted debe operarse porque el tendón, o sea, porque hay una ruptura total o hay varios tendones que están con ruptura y el hombro está inestable y lo mejor es operarse y el paciente decide no operarse por voluntad propia, pues pueden pasar varias cosas. Primero, pues puede seguir con dolor continuo. Segundo, la estabilidad del hombro se puede ver comprometida, entonces en algunos movimientos, en algunas actividades, en algunas fuerzas hay riesgo de una luxación del hombro que es que la cabeza del húmero se puede salir de la cavidad donde se aloja, entonces pueden haber luxaciones. Y tercero, a largo plazo, a mediano o a largo plazo, como ya hay un daño, si no se cuida se puede seguir desgastando o teniendo otros daños mayores, entonces puede llegar una artrosis del cartílago, de la articulación del hombro, secundario a ese daño inicial o después pueden haber otras rupturas porque se está sobrecargando demasiado el hombro y no hay una estabilidad. Entonces, lo ideal es que si el ortopedista recomienda operar, que la cirugía es la mejor opción, sería hacerla, sí señor. Bueno, hablando de las medicinas óptimas para tratar ese tipo de dolor que deben acompañar la terapia o la hidroterapia, lo que se decide hacer, de que estamos hablando de antiinflamatorios, de qué tipo de medicamentos. Bueno, sí, ahí también eso lo decide el ortopedista, pues según el caso de cada paciente, normalmente puede ser una combinación de antiinflamatorios con medicina para el dolor, de acuerdo al tipo de dolor, pero realmente ahorita también estamos en un tema de tratar de bajarle mucho al tema farmacológico, al tema de medicamentos. De hecho, por ejemplo, creo que alguna vez lo hablamos, nosotros hacemos un tratamiento con láser, que es lo último en tecnología para evitar esos medicamentos para el dolor y la inflamación. Entonces, si podemos evitar esos medicamentos, seguramente tanto el ortopedista como los médicos que estamos en ese caso tratándolo y nosotros los fisioterapeutas, seguramente vamos a tener otras opciones mejores que los medicamentos. Si se necesita, obviamente se darán, pero estamos tratando de evitarlos precisamente para eso. Bueno, ¿y qué otras opciones tienen las personas en sus casas para tratar esos dolores que son tan comunes, tan frecuentes, por esas actividades domésticas precisamente? Pues pañitos, el hielo, bueno, todos estos tratamientos caseros que funcionan. Sí, total, de hecho nosotros somos unos convencidos de recomendar todos estos tratamientos caseros, los pañitos de agua tibia con sal de Inglaterra o sal Epsom, con caléndula, con todo lo que las abuelas todavía nos recomiendan y usan. Es muy bueno porque hay plantas medicinales, antiinflamatorias muy buenas, la combinación de frío y calor, hielo con calor, que es lo que llamamos un baño de contraste, también ayuda mucho a desinflamar, a relajar, a mejorar el dolor. Los masajes también sirven mucho, en algunos casos que todavía los músculos están muy tensionados, muy espasmados, entonces esos masajes, esas movilizaciones de tejidos y articulares también sirven mucho. Los estiramientos, la meditación, el yoga, todo eso sirve mucho para tratar de que el cuerpo esté en ese equilibrio. Y hay otra cosa importante, ustedes saben que la mente es la que maneja el cuerpo, entonces si estamos equilibrados en el tema del cuerpo, en la parte física, con la parte emocional, con la parte psicológica, seguramente vamos a mejorar esos dolores y vamos a tener un proceso mucho más sano y más parejo. El reto tan grande que tenemos, ¿cierto? Es equilibrio entre cuerpo y mente. Total. Gracias por acompañarnos Sebastián, nuevamente en nuestro programa, lo esperamos por aquí con un tema de esos así que nos interesen bastante como este de hoy. Claro que sí, estoy para servirles y aquí estaremos. A ustedes también, por supuesto, gracias. Recuerden que nos pueden escribir a lodoc.tlmedellin.tv y nos cuentan qué temas les gustaría tratar aquí en el programa. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!